Mando a distancia Buenos días amigas mías del canal Hoy Otro vídeo Otro mando a distancia O control remoto Este pues bueno Que podrá ser Aquí hay una pista Y aquí hay otra pista Son pilas alcalinas Que se han quedado descargadas Dentro del mando Y que por lo tanto Han creado sulfato Esto pertenece A un DVD DVD Que es de la marca Pioneer Así que vamos a Proceder al rescate Del control remoto Vamos a ello Bueno el primer paso es haber removido las pilas Y aquí tenemos el regalo Vale Que recomiendo yo siempre Vamos a desmontarlo Y vamos a limpiarlo Para ello Este mando me parece Que viene con el regalo que trae los tornillos Que es mucho mejor que estar lidiando Con las bisagras de los otros mandos Vamos a remover estos dos tornillos Sin embargo Ya yo tengo más vídeos en el canal Reparando un control remoto de una televisión Sony De estos que se les habla Y algún vídeo más Os recomiendo que os deje una vuelta por el canal Vamos a remover los tornillos Bueno Como os digo Destornillador En este caso no tiene que ser de longitud muy grande Y Removemos Ambos tornillos Sin embargo Tengo muy claro Mira que hay un tercer tornillo Esto es muy importante Siempre a la hora de desmontar el mando a distancia Control remoto Tener claro O muy claro Vale Tener claro O muy claro El sistema de fijación En este caso Un tornillo Vale Dos tornillos Y tres tornillos Se le agradece a la gente de Pioneer Por ese sistema de fijación También con las bisagras no hay problema Pero da más trabajo Siempre aconsejo desmontar el mando a distancia Aquí lo tenemos Y vamos a trabajar sobre ello ¿Por qué? Porque realmente el mando consta solamente Del microprocesador El microchip que tiene ahí Algunas soldaduras Pistas de carbón Y poco más Y ya con el paso del tiempo La grasa de los dedos Que es eso amarillo que se ve ahí Se va depositando en las almohadillas de carbón Que a su vez Impiden el contacto Y hace que el mando funcione más Así que vamos al lío Y vamos a darle Un buen tratamiento A nuestro querido mando Para ello lo ponemos aquí Incluido la carcasa Que también Está afectada Ya desmontamos todo Ya desmontamos todo ¿Vale? Y vamos a proceder a rociar todo Con un desgrasante Doméstico Doméstico Esto es lo más efectivo No voy a decir que Es un desgrasante doméstico ¿Vale? No hace falta hacer publicidad al respecto Y lo dejamos actuar unos 5 minutos Sobre todo Sobre todo nos interesa también la zona Del mando Del mando Del mando Y para la parte del teclado Si por ambas caras Si por ambas caras Que actúe Vamos a hacerlo actuar Y Ahora limpiamos Bueno Como ya vemos Mi amigo el cepillo de dientes usado Y a todas las piezas Pues sencillamente le damos Un pequeño repaso a todo Sobre todo en este caso Yo lo he hecho a las baterías Al porta baterías Y a todo Ya con esto También Al depósito de baterías Que tenía el mando Una vez concluida esta operación Solo Enjuagamos con agua Sencillamente Y nada más Y ya podéis apreciar Como Los restos de sulfato Se han retirado Del depósito de baterías Incluso el mando ha cambiado de aspecto Ahora si lo veis bien Está totalmente blanco Ha cambiado De color A la placa No le va a ocurrir Nada Mientras la dejéis secar Correctamente Observar los terminales Como han quedado de Brillantes Mientras dejéis secar la placa Perfectamente Pues no va a ocurrir Nada malo Y lo mismo ocurre con las demodillas Un consejo Dejarlo secar al natural Nada de aplicar calor O secador de pelo Bueno Vamos adelante Vamos a dejarlo Una vez secados los componentes El montaje es muy fácil La almohadilla En su sitio Vale Vale Por supuesto Observar que bien Quedarán los contactos Nadie diría Que sufrían sulfatos O sea que es importante Al momento de montar Encajarlo bien en su sitio Con cuidado Una parte muy frágil Vale Esto ya está ensamblado En su sitio Correctamente Y procedemos a taparlo A taparlo El montaje completo Suavemente No forceamos nada Y encajo Lo voy a acomodar bien Y vamos a proceder a apretar los tornillos Para los tornillos Es solo dejarlo caer En su orificio E ir apretando El último Lo vamos a dejar para el final Vale Vamos primero a ensamblar Lo que tenemos Como digo Aquí la ventaja Y lo agradezco mucho Es que el mando viene Sin pestañas a presión Si no que es con tornillos Pero bueno Otro sistema Como digo Ahí tengo otro vídeo En el canal De cómo abrirlo Es un poco más laborioso Es un poco más problemático Pero también se puede Observar El compartimiento Ahora vamos a buscar Unas baterías Y vamos a hacer Una sencilla prueba Con la propia cámara Del teléfono Una sencilla prueba De cómo funciona Porque también El tornillo Que nos falta aquí Aquí tenemos Dos pilas nuevas Vale Muy simple de colocar Y observar Cómo ha cambiado El panorama Cómo ha cambiado Todo Tapaba La botura correcta Observar El aspecto Del mando Si queremos A ver si funciona Es muy simple Pisamos cualquier botón Otro matito Observar atentamente Al pulsar el botón Se puede ver La actuación Del infrarrojo Y eso que estoy viendo De fondo De todos modos El DVD Mejor prueba Que esta no existe Pero sin embargo Si no tuvierais El aparato a la mano Es tan simple Como enfocar La cámara A la salida Del mando a distancia Y observar atentamente Cómo el LED Se puede ver ¿Por qué? Porque sencillamente El sensor De la cámara Del móvil Del celular Como lo quiera llamar Es sensible A la radiación infrarroja Dicho esto Apagamos Otro aparato Operativo Con unas sencillas Con unas sencillas Gestiones Y poco o nada De dinero Si os gustó el video Por favor El like Que no cuesta nada Y es gratis O suscribís al canal Si no estáis suscritos ya Y compartís el video Un saludo a todos Y adelante Bueno como veis El DVD O DVD Está totalmente operativo Así que Operación exitosa Saludos a todos